La saga de Shadowgate Tendrá que entrar en su castillo y lograr llegar a su guarida El videojuego es una aventura gráfica de point and click desarrollada en primera persona Cuando el personaje muere, en lugar de ver las escenas de como muere, es sustituido por unos textos sarcásticos Una vez muerto, volvemos al punto de guardado, o más bien a la última pantalla que estuvimos Durante el juego, tenemos que tener a mano unas antorchas Tenemos que tener una encendida como mínimo, ya que estas representan el límite de tiempo Si se nos apagan las antorchas, entonces seremos atacados en la oscuridad Shadowgate llegó a tener varias secuelas En 1993, para TurboGrafx En Visual Shadowgate El juego será esta vez en tercera persona Y con el descendiente del primer protagonista Y en este, podremos ver escenas de muertes En 1999, se lanzó Shadowgate 64 Para Nintendo 64 Transcurre siglos después del primer videojuego Donde la tierra era totalmente desbastada Un mercader que está viajando con sus compañeros Es atacado por un grupo de ladrones Y él acaba encerrado Mientras que sus compañeros fueron asesinados Arrestado dentro de un castillo Logras fugarte de tu celda Y tienes que buscar el modo de escapar Ayudando a otros presos También serás guiado por los fantasmas Que fueron víctimas de las condenas a muerte El protagonista Como los de Grand Theft Auto o Sonic No sabe nadar Así que si cae por un agua profunda Acaba ahogándose El juego vuelve a ser en primera persona Pero esta vez su forma de manejar Es muy parecida a los shooters De este título se tuvo en mente una secuela Pero fue cancelada con la llegada de la GameCube ¿Echas de menos algún logotipo antiguo? ¿Te gustaría saber cómo evolucionaron algunos que conoces? Pues en esta página lo tienes garantizado También lo tienes en la descripción del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!